Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión Edición Especial. Tenemos con nosotros que decora esta sala y los va a informar de muchas cosas importantes sobre los impuestos. Alfonso Cordero, CPA. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Definitivamente los esperamos este próximo jueves. Esto es una edición especial. ¿Por qué? Porque ustedes son especiales, no nosotros. Ustedes son los especiales y tenemos información de último minuto, información de última hora para ustedes, tanto en el ámbito personal como en el ámbito de negocio. Así que los esperamos este próximo jueves en esta edición especial. Bendiciones. Bendiciones.